¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Como siempre, en esta ocasión os quiero enseñar un gran aviario, uno de los dos que tiene, de mi gran amigo Sergio Ordana. Hola, ¿qué tal? Un gran criador de mixto, de mixto, de híbrido, perdón, y de criador de jirgueros mayo. Vea una de las mejores instalaciones de jirgueros mayo que hay, diría yo, de España, ¿eh? Y del planeta Tierra. Pues, en fin, vamos primero para enseñar el primer aviario que tiene, porque después es bueno, todo el mundo los quiere ver y vamos a hacer tiempo para que lo vean. Es mentira. Vamos a explicar las parejas que tiene aquí, que son súper bonitas. Enseñales, Sergio, lo que tiene por ahí. Mira, aquí tenemos una pareja de clásicos. El macho tiene una pequeña gargantilla. Este es de mi amigo Miguel Ruf, que me lo ha pasado porque me quedé así un poquito gordo el más. Es garganta, ¿verdad? Es garganta, es una línea espectacular. Se ve que es guay. Esta es una clásica, enorme, pero es que no se aprecia el tamaño que tiene ahora mismo venido. Es una clásica que la estoy utilizando para hacer portadores de opales. Han sacado una línea de portadores. Raúl, ¿a enseñar los mayo opales? Aquí tenemos de Isabela Pastel con su portador. La ha sido portador por el hombre de Isabela Pastel. La de este pie, la hembra, que es de una Isabela Pastel. Ahí la está. Si tiene la lampe de la ingaída, es como una ciente de polis. Es como una ciente de polis. Es como ella perfectamente, arriba perfectamente. Aquí arriba tenemos de clásicos. Vale, es una gran pareja de clásicos. El macho de la línea de mi amigo Luis Serrano y mi amigo Miguel Ruf. Tiene una línea de pájaros muy, muy, muy interesante. Muy buena, de la que yo me sirvo. Y la hembra es de mi línea. Y aquí con esto todo, yo tengo una gran línea de clásicos también. He hecho dos pasteles. Mira los pasteles. Un macho portador. Yo siempre trabajo con portadores. Siempre. Siempre trabajo con portadores. Siempre portadores. Además, ha salido a los pájaros. Y es un portador de pastel. Y su hembra pastel que está jugando. Es decir, es para enfocar. Mira lo que es un pastel. Una de la pájaros con un teluiz. ¿Lo ves? Luis, con un diseño brutal. Muy buena. Esto es otra pareja de clásicos. Y hubo, que dice, bueno, estos cinco centenas de clásicos. Porque en el instante hay que lo hacen una gran línea. Vamos a enseñar primero los pasteles, los reproductor y después los pichones. O está cargadito de pichones. Mira, aquí hay un nopal que ya está casi para mudar. Mira, mira lo que es un nopal. Pero te voy a ver esto para que se vea lo que es un nopal. Un mayor pal. Está muy bien estropeado ahora mismo ya con el nopal de la tía. Mira, mira por ahí. Toque un nopal. Y... Hacerme ver la... De mi calidad, ¿eh? De Luis y de Miguel, aquí en Estados Unidos. ¿Eres dos son las crías? Son las crías. Bueno, es un polizalto, es un canario. Pero mira, este opal. Polito opal. Hace ocho días. Y sus dos hermanos portadores. ¿Dos portadores? Dos portadores. Y en este caso no solamente salió de esta parte. Precioso. Mira aquí la que tiene, mira. Ah, bueno. Os voy a decir, las mixtas de Jirguero que dicen. No, las mixtas no valen. Mirad. Mirad la madre. ¿Dónde está? Allí está la madre. Está la mixta que... Madre y el padre. Que no creo que uno es para España. Y está creando este pío y tres clásicos. Han salido clásicos. Mirad qué pío. Qué cosa tan bonita. Gargantón increíble. Aquí tenemos otra pía. Con su macho clásico también. Mira. Portador de Bruno. Aquí tenemos una Isabela que está encubando todos. Además, se lo tengo dudas. Isabela es portador de opal. Isabela es portador de opal. Está dando opales. Aquí tengo otra opal encubando. A ver si se puede. A ver si se puede mover un poquito. No, pero no le voy a ajustar mucho. Ahí. Y abajo tenemos la pía. Una pía de la línea de Capone. De la línea de Capone. Este está con un dulce de cara. Tanto como cría. Después se me metí en el polio que me está dando. Muy buena. Vamos a enseñar un poquito más de pollito por aquí. Mirad lo que tiene por aquí. Es que se ha cargado de pichones. ¿Cuánto lleva ya este año, Sergio? Sí, me han pasado 100. 105 creo que ahí ya. Mirad ahí otro opal. Otro dos hermanos portadores. Más grandes. ¿Cómo te sabes que un opal? Explícaselo por qué. Opa, pues mira. Si comparamos aquí, por ejemplo. Ve la pluma cañón y el saciéndolo grisáceo. Opa. ¿Lo ves? Y el otro hermano negro. ¿Lo ves? ¿Te ves? A partir de atrás ya se ve perfectamente lo que son. Aquí hay una. Mirad. Otra. Y se pone que ver a pastel. Con dos clásicos. La madre no grita que no deja que se vea los pollitos. Los dos hermanos clásicos. Los dos hermanos son preciosos. Y aquí hay dos pastelitos. Dos pasteles. Un chiquitito todavía sin el millar. Me atrevo a decir que este pastel ya. Y este va a ser clásico. Clásico y este pastel. ¿Lo ves que es mucho más blanco? Porque se diluye el dibujo. Bueno, el color. Me parece que esto va a ser mutado. Esto va a ser clásico. Si es más que se va a portador, si es más que se va a portador. Pues es así. Ahora, Sergio, vamos a explicar esto un momento. Mirad esto de aquí. El sistema de cría. Mirad. Esto poca gente lo ha visto, ¿eh? Me he quedado anodadado. Desde Sergio Rana. Es que es increíble. No ve qué lío. No hay pérdida. Me lo ha estado explicando. Y va increíble. Esta es la idea de mi amigo José Luis Martín. Que se lo vimos. Y ya lo hemos explicado en persona. Y nada, simplemente hemos podido decirle adaptado a nuestras necesidades. A lo que nos falta a nosotros. Azules son filgueros. Amarillos son canarios. Entonces, me ayuda mucho a significar una postura. Mira, este es el día. Día 26 donde está el día. Y lo que lo va dando la vuelta y va poniéndolo ahí. Poniéndolo. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Estas dos, por ejemplo. Sí. Y cada día un giro. Y, bueno, por ejemplo, estar aquí ya empezando a incubar. Todas estas van a empezar a incubar hoy. Estas postura, que son las últimas ya. Y, bueno, están. Y los canarios, por ejemplo, están dos pusieron el mismo día. Por ejemplo, el día de hoy, ¿qué día sería? Hoy es este. Estamos el día 26. El día 26. Entonces, cuando vaya ya pasando. El día del nido 3, por ejemplo. Sí, sí, sí. Dios mío, este va así. ¿Lo veis o no? Pero en la fuerza de... Después va aquí y se va moviendo y se va moviendo la ruleta. Hasta que ya lo aportamos. Cada día va un giro. Va, por ejemplo, mañana. Ahí. ¿Lo veis? Y se va poniendo lo que van poniendo, lo que no. Y se va el día 27 y lo que va... Y va a fin. Y no hay líos ninguno. Sabemos que el pasado mañana me nace la postura de 4. Mira, este que está en el 26, pasado mañana, ¿no? Sí, ¿no? Me ha pasado dentro de dos días. Lo ve, mira. Lo ve, mira. Nacen pichones, mira. Un día, dos días. Y ahí nacen ya los pichones. Yo tal como entro al diario, miro y digo, pues, ¿cómo nacen estos tres? Nacen pichones y no hay... Se controla perfectamente. Muy... Es que es fácil. Estos son canarios, estos son los jirgueros. Pero que se controla fácil y no vas a poner los 10. Le vas dando la vuelta a la ruleta y se controla. Pues vamos ya a terminar con el primer aviario y empezamos con el segundo. Un... Hasta un clic. Un momentín. Mirad las mejores instalaciones que hay, que yo me he quedado anodado. Increíble. Mirad cómo tienen las paredes. Ahí tienen el macho y la hembra la tiene ahí. Pero antes de nada, mirad. Y tiene ahí todavía más medallas y más títulos. Nada más os voy a enseñar, voy a hacer un resumen. Mirad. Campeón de hibrí... Nada más campeonatos de España del último. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho campeonatos de España. Se han hecho tanto que le hicieron dos títulos. Campeonatos del mundo de este año. Más todo lo que tiene por ahí. Dos platas. Increíble. Es un gran creador. La verdad que ya voy a varios años concursando. Por la culpa del amigo Domingo Muñoz. Nuestro amigo Muñoz. Sí, sí. Tenemos un amigo en común. Me metió el veneno en estos concursos. La verdad que siempre vivo en el aviario. Un buen tío. A ver si quieres darle un día a sus aviarios que es un gran aviario. Es duro, duro. Se conseguirá. A fuerza pellizco. Mira, explícale cómo tienes tú las puertas y de todo. Madre mía. La nueva que me la hizo mi amigo Juan Arevalo, de Lucre, de Córdoba. Se la ha ocurrido al tío Pobre Pesano, Pobre Sur, de todo. Y bueno, en función de lo que necesitábamos nosotros, un diseño que tenía ya hecho Miguel, Miguel Ruiz, y yo por el último poquito a nuestro gusto, dentro de lo que pudimos. Pues tiré dos puertas. Una con la bandeja. No está sin enseñar. Estamos esperando meter los pollos nuevos. Que están ya para sentarse. Le pedí a Juan que me hiciese una puerta para hacerlo más cómoda y la otra para poder entrar. Para poder entrar. Ahí para los nidos, ¿no? O para aquí. Ponemos los nidos. Porque habrás alguna que hay jugando. Y se hace muy cómoda. La verdad que es muy práctica, muy cómoda. Allí tiene... Las posaderas. Las posaderas. Individuales. Y una grande. Todo contra la mosquitera. Todo hay que decirlo. Que aquí no entra absolutamente nada. Nada. Ni un mosquito no entra nada. Y mira cómo tiene la... Además que aquí tiene ya un bombazo de pichones. Sí, aquí ya... A ver, vamos a meterle ahí. Pues ahí con la claridad no se va a dar. Pues se ven bien. No te preocupes. Aquí está incubando. Entonces te pongo los nidos. Uno de ahí a la puerta. Y otro de ahí. Y otro de ahí. Y otro de ahí. Que ponga donde quiera. Lo ve. No vamos a asustarla. Porque tampoco queremos que... Mira que se me pilla. Mira que pilla. Mira que pilla. Que me dio el más short. Se hizo segundo año pasado en el campeonato de España. Este fue el segundo campeonato de España. Mira. Lo que tiene aquí. Es de donde... Donde come. La absorba. Y está todo aquí. Es que está muy bien preparado. Todo. Una ventilación. Una limpieza. Es importante. La limpieza. Mira. Esa es una garganta. Una garganta. Con su macho garganta no se muere garganta. Está en el nido. Que han empezado a poner... La última postura. Ay, perdón. No pasa nada porque tiene huevo de casa. No se puede. Ah, huevo. Me asustaba. No se, no. No quiero asustarla. Mira. Y mira. Unos pocos de pillones. Unos pocos, muchos de pillones. Son píos de garganta. Hay un opal. Y un clásico portador. Pero que aquí tienes más. Vamos a ir girando la cámara. Mira. Y hay clásicos. Son dos clásicos. Mira. Que como ya he hecho. Me encantan los clásicos. De clásicos. De más que los tiene buenísimos. Ahí está. Aquí hay una pareja. Aquí hay una pareja que tiene un pureza. De clásico. Sí, sí, sí. Son muy buenos. Los dos para mí son muy buenos. Y aquí se ve el pichón Cisse. Tiene tres. Y se ven uno. No vamos a asustarlo porque no quiero que se caiga. Pero tienen tres pichones hechas de aquí. Aquí tiene más. Más paredes. Es que tiene aquí para aburrir. Que si no. Hace un vídeo. Y se ve el portador. Aquí hay dos puertos de la topal. La enverte en cubano. Me ha hecho tres puertos de la topal. Y la enverte en la topal. Ahí la tengo. No la has quedado. Pero que está la instalación increíble. Es que se puede. De aquí fuera se controla todo. Además de aquí. Donde caga. Mire. De aquí. De la misma bandeja. Pues de acá y se limpia. Y ahora lo ponen por aquí. Y mirad que esto está aquí. Y mirad todos los pichones que tiene. De mayo. Estos son los primeros que es el tetano. Ya están jugando la manití. Mira, mira. Clásicos y pasteles. Pasteles. Mirad, 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 mirad. Que es que es impresionante. Y la abuela. La abuela clásica. También, también, también. Pero que no vea. Pero mira. Lo tiene aquí. La ventilación y la limpieza. Sobre todo ventilación y limpieza. Es una pared que tiene. Agata por aminés. Agata por aminés que está por ahí. La única pareja de puro que he hecho. Agata, la única de puro. La única de puro, sí. Y en fin, señores. El vídeo lo vamos a dejar. Pero aquí seguiría hasta mañana. A ver, mirad. Que cosa más bonita. Todo lo que tiene. Que está cargadito. Este año ha sido muy bueno. Señores. Como siempre digo. Si queréis contacto. O lo que sea. Aquí lo tenéis. Sergio Verdana. Un gran amigo. Un gran criador. Reconocido. Y aquí os dejo. El contacto de. ¿Vale? Porque como siempre digo. No hay nada que ocultar. Que aquí no importa. Que yo lo que voy mostrando. Los aviarios. Que aquí para esto somos todos amigos. Aquí está. Lo veis. Sergio Verdana Moreno. Un gran criador. De híbrido. Y de. De híbrido. Y os mirad. Y os dejo con estas instalaciones. Y con esta imagen. Pues en fin, señores. Espero que os guste. Hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, amigos. Un gran saludo. Y hasta el próximo vídeo.